Tomaré tu mano hoy frente al altar frente a Dios y frente a todos los que amo te entregaré mi corazón lo que tengo y lo que soy pues la dulzura de tu amor me ha cautivado es por eso que hoy te diré que sí y nos quedaremos juntos para amarnos para amarnos hasta el fin te necesito para ser